Mi juicio ayer estuvo por debajo de lo que debía estar. Entonces merecemos también el mismo respeto, pero nadie dice al pueblo hay que respetarlo también. En directo con Coronel. Doña Luz, ¿dónde está Doña Luz? Qué gusto saludarla. Buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias. Estoy por acá, por Cundinamarca, en un pueblito de tierra fría que ha estado muy variado el clima, unos días muy calientes, otros días muy fríos. Pero bueno, eso es una consecuencia también del cambio, de todos los cambios. Sí, señora, del cambio climático que estamos sufriendo y que ha hecho tan extremas las condiciones del clima en tantas partes del mundo. Bueno, yo lo sigo hace mucho tiempo y le agradezco inmensamente esta oportunidad que nos da de podernos expresar, de poder hablar y que ojalá nos escuchen muchos colombianos y sobre todo en los altos gobiernos, porque es que definitivamente estamos viviendo una época de cambio en todo sentido, que es lo que mucha gente no ha querido entender, que ya las épocas pasadas ya van teniendo evolución, que todo va cambiando y no podemos seguir pensando en que todo va a funcionar de la misma forma. Yo quiero dos puntos, por favor, que me dejen expresar. Uno, con el tema de ayer o lo que ha venido pasando con las cortes. Por ejemplo, yo veo que por todos los medios de comunicación, por todo lado exigen que respeto a las cortes, que respeto a los poderes, que a la separación de poderes, que al gobierno, pero nadie dice al pueblo hay que respetarlo también, hay que escucharlo, ¿sí? Porque es que nosotros ya nos informamos más, hay más facilidad de conocer muchos puntos de vista, de ilustrarnos, y eso nos ha llevado a entender muchas cosas y a darnos cuenta que todo está muy coactado por la mafia, por mucha gente que son delincuentes. Entonces yo le pido a la corte por medio de usted que por lo menos, que por lo menos si en algo respeta al pueblo y lo escucha, en nombre Amancera la declara impedida con todo ese cúmulo de investigaciones que tiene. Por lo menos que haga eso, que listo, se tome su tiempo que quiera para elegir al nuevo fiscal, que por lo menos Amancera la declara impedida, porque no es justo y no es una total falta de respeto con el pueblo de que nombre a una persona que tiene todas esas investigaciones acuestas y simplemente se burle de nosotros, ¿no? Merecemos respeto. Con respecto al presidente Petro, sí, él tiene sus errores como todos nosotros los seres humanos y de pronto ha sido un poco difícil este gobierno y es que él se está enfrentando a gente que venía 200 años manejando igual la política en Colombia, ¿sí? Entonces, imagínese, son 200 años en que venía unas costumbres, una forma de hacer las cosas y él ha venido tratando de enseñarnos y de mostrarnos que hay otra forma más correcta, de forma honesta y un poco más escuchando al pueblo de hacer las cosas, que es difícil porque es que ya tenemos claro que la corrupción tiene enquistado, enquistado el poder en este país, que gracias a Dios aquí somos un poquito más inteligentes, un poquito más, ¿cómo se dirá?, serenos, digámoslo así, porque si no ya estaríamos igual o peor que Ecuador, que Perú, que Argentina, sino que aquí hemos sido un poquito más inteligentes, digámoslo así también. No porque Petro nos haya llevado a eso, sino porque ya nosotros nos hemos informado y hemos conocido y hemos tenido ya la oportunidad de ver, por ejemplo, o yo le pregunto a la corte, ¿por qué no toma la decisión? ¿Es que tiene un rabo de paja? Les dejo esa inquietud. Qué pena haberme sentido y le agradezco que me dejan a... Muchas gracias por compartir sus pensamientos y sus comentarios muy importantes y muy respetables sobre esta situación. Y comparto con usted que la corte no puede ser sorda tampoco ante lo que están pensando las personas, y que quizás le corresponde explicarse. Yo no sé si puede inhabilitar legalmente a la señora Mancera para ser fiscal. Creo que no. Creo que con lo que hicieron es un hecho que ella va a ser la fiscal general encargada de Colombia y que eso era claro desde el momento en que ellos dilataron la toma de una decisión. Sí, sí, sí. Y que si es claro para nosotros como ciudadanos, pues es mucho más claro para ellos como altos magistrados que conocen el andamia institucional. También. Señoras. Perdón. Una última cosita que me faltó decir. Claro que sí. El pueblo colombiano ya también entendimos que nosotros somos los que pagamos impuestos y los que sostenemos al gobierno, ¿sí? Entonces merecemos también el mismo respeto y necesitamos que ellos entiendan que a pesar de esos muchos títulos académicos y los tres hojas de vida son empleados igual que la mayoría de nosotros como la mayoría de colombianos. Y también merecemos respeto. Así es, doña Luz. Los dignatarios del Estado por encumbrados que sean sus títulos y por importantes que sean sus responsabilidades siempre tienen la obligación de responder ante los ciudadanos. Lo mismo los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia que el presidente de la República. Muchas gracias. Probablemente no vamos a estar de acuerdo. A mi juicio ayer estuvo por debajo de lo que debía estar. Y en algunos episodios recientes de su gobierno también. Doña Luz, muchísimas gracias. Ay, muchas gracias por dejarme sacar todo esto de mi corazón. No, señora. Esta es su casa y es un gran gusto escucharla con atención. Bueno, gracias. Muy amable. Que esté muy bien, doña Luz. Vamos con otra persona. Don Jaime Cifuentes. ¿Desde dónde se comunica, don Jaime? Don Daniel Coronel le ha hablado desde la ciudad de Popayán. ¿Cómo está? De Popayán. Qué bueno, señor. Daniel, primero que todo quiero expresarle hoy día a Colombia el periodista. Sí, señor. Y asegurarle que si sus oficinas estuvieran en Bogotá, a usted ya lo hubieran allanado. No le quepa la menor duda. Yo pienso que hay una mala interpretación en decir de que ayer se estaba presionando a la corte para que nombrara a X fiscal. No, lo que yo pienso es que se estaba pidiendo que la corte haga lo que tenía que hacer. Uno entiende y yo llamo a la paciencia del pueblo colombiano en el sentido de que para elegir a nuestro Humberto Martírez se gastaron tres sesiones y sacó 17 votos. Para elegir a Barbosa se gastaron cinco sesiones y salió rayados con los 16 votos porque no había sino 16 magistrados. Sí, o sea, salió por unanimidad. Le toqué. Mejor dicho, es tanto así, doctor Daniel, que mire lo que dijo un magistrado en el momento antes de elegir a Barbosa. Elegir al fiscal nos permitiría enviar un buen mensaje a favor de la institucionalidad. Eso lo dijo un magistrado antes de entrar a la última sesión y les tocó por sustracción de materia elegir al señor Barbosa. Ahora, nosotros los colombianos queremos que nos den razón por lo menos de 19 casos que nos tiene entre la espada y la pared y la incertidumbre jurídica. ¿Alguien ha investigado por qué mataron a Nene Hernández en Brasil? ¿La fiscalía ha pedido alguna investigación allá? ¿Qué fue acoso ese señor? ¿Qué pasa con la investigación del hijo y de Oscar Iván Zuluaga? ¿No avanza? ¿Por qué Cayita Daza salió del país? ¿Nadie la ha investigado? ¿Nadie la llama a preguntar su intervención? ¿Qué pasa? ¿La intervención de la señora Marta Mancera con el problema de Buenaventura se va a quedar en la impunidad? ¿Qué pasa con la investigación que no termina de los 12 apóstoles? ¿Hay alguien capturado por los 70 mil millones de pesos del Mintic? ¿Hay alguien capturado e investigado por los 500 mil millones del proceso de paz? ¿Hay alguien, al fiscal, le ha pedido al Departamento de Estado y a la Justicia Norteamericana que le entregue las pruebas de quiénes eran los políticos y que estaban metidos con el caso de Dodebrecht que allá sí hay información muy cerca de usted? ¿Por qué quieren precluir el proceso de Álvaro Uribe Vélez? ¿Qué pasa con la investigación de las marionetas de Mario Castaño que todavía hay mucha tela que cortar por allí? ¿Qué pasó con la investigación de la mujer de Barbosa sacando maletas de la sala de evidencias de la Fiscalía? ¿Qué pasó con la Fiscalía que no quiso investigar oportunamente los hornos crematorios de los paramilitares en Venezuela? ¿Qué pasa con la Fiscalía que no ha llamado a interrogatorio a los civiles que participaron en la financiación del conflicto armado en Colombia y cuyos nombres los GED? Ya se los ha trasladado con corpusas de copias a la Fiscalía ¿Qué pasó con la plata del PAE? ¿Qué pasó con la investigación del embajador colombiano que tenía su laboratorio en su propia finca? Entonces, esas son ¿Quién mandó a matar a Matamba? Esas son investigaciones donde Daniel Coronel que solamente le relato 17 como que estaba haciendo ahí como hace usted a veces de ir sacando sus restos ¿Quién nos va a dar razón de eso? Finalmente, yo le hago una pregunta a doctor Daniel Resulta que la señora Marta Mancera y el fiscal acusan al presidente de la República supuestamente por abrirle investigaciones y hurgarle sus procesos parece que el señor fiscal y la señora Mancera se han olvidado de que quien ha descubierto las trapizondas aquí en Colombia de lo que pasa se llama Daniel Coronel a usted le debemos que aquí en Colombia la impunidad no sea mayor si hay impunidad imagínese Daniel que usted estando en el exterior que tiene sus contactos que tiene su respeto periodístico usted tiene la oportunidad de tener acceso a determinados fuentes de la información si no fuera por periodistas como usted aquí estaríamos nadando nadando en la corruptela muchas gracias don Daniel muy amable muchas gracias don Jaime gracias por la generosidad de sus palabras es 9 de febrero es el día del periodista en Colombia muchas gracias a todos nos vemos pronto en otro reporte coronel ¡Gracias!